Hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal soy Akimastero806 y estamos aquí Infinity Warfare chavales vamos a abrir estos como suministros que ya tenemos 12 y aparte de eso tenemos 70 vamos a ver que nos toca chavales si tenemos suerte espero ya sabéis chavales si queréis más vídeos es suscribiros, darle like, compartir vídeo para más vídeos vamos ahí comenzamos primero por el primero así nos toca algo de élite vale esta mierda nos da 11 de bonos restantes vamos siguiente vamos quiero una élite, una élite por favor madre mía vale 24 más de bonos restantes nos quedan 10 así nos toca algo bueno chavales venga vamos porfa camuflaje 26 más de bonos un camuflaje está guapísimo por fin de asaltos bacán bacán panal ese seguro que será panal como de las avispas vamos a ver si nos toca algo vamos uy uy franco a mí no me gustan mucho los francos pero yo soy malo con los francos no nos toca atacar por el momento nada mal nos toca nos falta 8 y 70 que tenemos para ahí vamos al siguiente vamos al siguiente porfa una unita por favor una ay esa arma tío pero si yo no utilizo ninguna de esas armas hasta parece que estamos en blanco 3 ya otra vez aquí la mala suerte también otra vez vamos seguimos chavales vamos una que las utilizo porfa una que utilizo otro camuflaje más venga vamos que abrimos más otro franco encontraré algún uso para esos objetos repetidos vamos a abrir el otro otra cara otra vez y otra vez vamos ahí abrimos otro uy todo repetido tío otra vez empezamos a abrir la mala edad otra vez otra vez y otra vez la misma arma vamos al siguiente no quedan dos ya copeta una tía montada en un misil no te jode no te jode y nos queda el último ya otra metralladora tío wow lo hemos dado su nuevo equipo madre mía duplicados claro si tenemos duplicados abrimos con esto que tenemos ya una legendaria tío no me toca ni una legendaria ahora solo la mierda de casco y aparecemos ya en blanco 3 vamos el último y el definitivo otra vez y otra vez y otra vez y otra vez otra metralladora vale pero bueno no nos toca nada abrimos el ultimo de 10 y vemos lo que nos va a tocar una pistola a ver que arma nos tocaba yo creo que se pone aqui no? vamos a hacer esto aqui pues nada no nos atacara nada de bueno y nada chavales espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video hasta pronto adios